Hola amigos, el día de hoy tejeremos un monedero de gatito negro con cierre. El día de hoy haremos este lindo monedero tejido a crochet y lleva unas cuentas. Como muchos de ustedes me habían pedido un monedero que se pudiera colocar un cierre, pues esta vez he hecho este monedero a pedido de ustedes. Con cierre, tiene sus cuentas, todo está hecho con cuentas número 6, es un gatito. Y por el otro lado tiene su patita, la pisadita del gatito. Es con cierre, queda así por dentro. Si desean podemos hacer como colocarle el forro o un forrito, pero como yo lo voy a utilizar como un monedero, las monedas no se van a salir porque esto está bien tupido, bien tapadito. Pero si ustedes desean y me dejan un comentario abajo, podemos hacer un video de como hacerle los forros a nuestros monederos o también hacer un neceser más adelante. Esta opción de monedero, yo lo he hecho ahorita con un gatito. Si ustedes quieren pueden hacerlo con el diseño que más les guste. Pueden hacer corazones, pueden hacer un cachorrito, estrellas o el animalito que más les guste o el personaje que más les guste, es simplemente tejerlo como si fuera un punto cruz de bordado. Solo es guiarse, imprimen y el diseño de cómo se hace este gatito y la huellita del gatito les voy a dejar en Facebook Cocina y Manualidad de Shugei-chan para que lo puedan descargar. Para los materiales necesitaremos hilo de algodón, en la etiqueta indica que es para crochet número 2 cm, cierre y cuentas del número 6 en color negro y tijera. Empezaremos tejiendo 25 cadenetas. Aquí tengo las 25 cadenetas que más o menos miden unos 9 centímetros. Seguidamente hacemos una cadeneta más y en la que teníamos acá vamos a hacer puntos bajos en toda la hilera. Y en el último punto vamos a tejer 3 puntos bajos. Eso es para que gire el tejido. Seguidamente vamos a tejer en el otro lado. Hemos tejido en este de aquí, ahora nos toca en este otro de acá. Y igualmente hasta llegar al otro extremo vamos a ir tejiendo en punto bajo. Y nuevamente hemos llegado aquí al borde y aquí vamos a hacer 3 puntos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a tejer de esta forma hasta llegar a este otro extremo y una vez que lleguemos aquí a este otro extremo en este punto del borde vamos a hacer 3 puntos juntos nuevamente. Vamos a seguir tejiendo todo este lado en punto bajo hasta llegar a esta otra esquina en donde vamos a hacer 3 puntos juntos. Y aquí nos vamos a ver. Entonces den toda la vuelta y cuando lleguemos nuevamente aquí ahí nos vemos. Bien, ya estoy en la última curva. Hago los 3 puntos juntos aquí para girar. 1, 2, 3, y a partir de ahora vamos a tejer normal. Cada vez que lleguemos a estas esquinas de acá, estos bordes, ya no vamos a tejer ningún punto junto. Vamos a tejer tal cual corresponda, un punto bajo en cada uno. Y de esa forma vamos a ir levantando ya el monedero hacia arriba porque esta es la parte de abajo, la base de nuestro monedero. Ya estoy en este extremo y quería mostrarles que no se hace ningún tipo de aumento ni de ningún punto junto. Solo lo vamos a tejer donde nos corresponde un punto, un punto bajo. Así vamos a hacer unas 3, 4 vueltas, ¿sí? Si desean pueden ponerle un ganchito separador para saber que esta es la primera vuelta, donde empieza o donde termina. Pueden colocarlo ya en esta parte de aquí para saber que ahí termina la primera vuelta. Entonces, haga unas 3 o 4 vueltas y ahí nos vamos a ver. Bien, ya terminé. He avanzado 3 hileras. Y está quedando así. ¿Ven? Ya se está formando. Y ahora vamos a empezar con el diseño del gatito que hemos elegido. Entonces, para eso vamos a doblar en la mitad. Así. Y en esta mitad le voy a poner un ganchito. Bien, acá ya sé que esta es mi mitad. Y según lo que me pide en el punto son, para las patitas, vamos a empezar con las patitas, son 2 de color negro, 2 cuentitas negras, 6 puntos normales, 6 puntos bajos y luego 2 más negros, ¿no? Entonces, esto lo vamos a tejer. El que sabe hacer bordado en punto cruz, más o menos, es así como nos vamos a ir guiando, pero en tejido. Entonces, yo tengo esta marca acá, que es la mitad. Tengo más o menos, como les digo, aquí al costado les deben estar saliendo los patrones. De cómo se hace este gatito. Entonces, no les voy a dar una cantidad de puntos que vamos a tener que tejer hasta esta parte de acá. Así que, lo que vamos a hacer es, guiándonos de esta marca, vemos que es 2 negros, 6 que tejemos en punto bajo y luego 2 cuentitas negras. Entonces, la mitad más o menos sería acá, a la mitad de los 6 puntos bajos que se tejen solo con el hilo. Entonces, más o menos aquí, 3 y 2. Hay que tejer hasta ahí. Más o menos aquí. Entonces, son 1, 2, 3 y estos dos. Les voy a enseñar cómo colocar las cuentas. Anteriormente, en los otros monederos tejíamos de esta forma. Bueno, colocábamos aquí, jalábamos y ahí poníamos recién la cuentita en la parte de atrás y lo tejíamos así, ¿verdad? Esta vez vamos a cambiar. Esta vez, ponemos aquí. La cuenta ya tiene que estar aquí atrás. Jalamos así. Y jalamos. ¿Por qué de esta forma? Porque de esta forma las cuentitas van a salir más pegadas al hilo y no se van a mover tanto. Nuevamente, ponemos, ponemos este atrás. ¿Ven? Jalamos y aseguramos. Pueden hacerlo de la otra forma también que les enseñé en los otros monederos, pero las cuentas se van a mover más, ¿sí? Pero, y para este modelo necesitamos que estén más pegaditos. Por eso lo vamos a hacer de esta forma. Ahora, hacemos 6 puntos sin ninguna cuenta. 1, 2, 3, y 6. Nos toca nuevamente 2 que son de la patita. Nuevamente, ponemos, bajo acá la cuenta, jalo así, y jalo. Esto solo vamos a medir la primera hilera, ¿ya? Ya luego las otras hileras nos guiamos de estos de aquí. Ahora, en la parte de adelante yo he decidido hacerle el gatito. ¿Ya? Y en la parte de atrás la patita del gatito. Ustedes pueden hacer el diseño que les guste, cualquier otro diseño. Por eso es que yo no les estoy dando un conteo de cuántos puntos para hacer, para empezar el gatito y cosas así. Porque sé que muchos van a querer hacer otro tipo de diseño. Yo solo les estoy dando la base de cómo lo vamos a hacer. De cómo se va a tejer, ¿no? Entonces, tejemos. Hasta dar al otro lado para hacer ya la huellita o patita, la marquita del gatito. Bien, ya estamos en la espalda y tenemos aquí ya la mitad, ¿verdad? Tenemos que nos pide tres con cuenta, luego dos. Ese espacio de dos debe ser acá en el centro, así que dos, uno, dos y tres cuentas. Uno, dos, tres. Así que, más o menos, es todo al cálculo, ¿sí? La primera hilera que colocamos las cuentas. Y acá, ya voy a empezar a poner. Ponemos así, ¿recuerdan? Y tejemos. Uno, dos, tres. Dos en blanco, uno, dos y luego dos negros. Si se están dando cuenta, las cuentas se están quedando por dentro del monedero, ¿sí? Una vez que estén listos, esto lo vamos a doblar y se van a ver. Entonces, ustedes van a seguir tejiendo de esta forma, guiándose del diseño del gatito y poco a poco se les va a ir formando. Vamos a hacer una hilera más para que ustedes puedan ver. Bien, acá ya nos toca una cuenta negra. Nos piden cuatro cincuentas. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro y dos cuentas negras. Entonces, tenemos que ir viendo que coincida con la parte de atrás, ¿no? Uno negro. Y la siguiente cuentita negra tiene que ser encima de este, ¿verdad? Así como sale en los patrones. Así que tienen que estar viendo, más que nada, los patrones de cómo tejer. Ahora son seis, sin ninguna cuenta. Uno, dos. Y me piden dos negros. Uno negrito y el otro negrito encima de este de aquí, ¿verdad? Y así es como nos vamos a ir guiando. Yo no les voy a mostrar cómo hacer todo el gatito. Ustedes van a ir viendo los patrones de cómo van a ir en la siguiente hilera. Yo lo único que he querido enseñarles es cómo tejer con cuentitas formando algún diseño. En este caso, de un gatito. El resto ya lo tienen que seguir tejiendo tal cual está aquí en los patrones de punto cruce embordado. Más o menos así. Entonces, mientras van a ir tejiendo, ven, les va a ir formando de esta forma. Sale a lo contrario de los patrones, como pueden ver. Porque por dentro, mientras hemos ido tejiendo, vamos a voltearlo para que vean. Este es de la cintita roja. Va quedando así, ¿ven? Bien, ya terminé de tejer. Ya le puedo retirar el ganchito del centro. Y como les digo, cada uno puede hacer el diseño que ustedes quieren. Yo decidí hacer de gatito. Así que, ahora lo volteo. Y así es como ha quedado mi gatito. Es un gatito negro. Y en el otro lado decidí hacer una patita de la pizarra del gatito. Entonces, así es como queda mi gatito. Y una vez que terminé de tejer aquí hasta sus orejitas, tejí tres hileras más. Sin ninguna cuentita para poder ya colocarle el cierre. Entonces, antes de colocarle el cierre, he querido ponerle un detallito. Eso también ya queda a gusto de cada uno. Como ven, en la parte de aquí tiene como un espacio que es como para su correita del gatito. Yo tenía esta cuentita dorada. Y con un hilo le voy a amarrar en la parte de acá. El cierre que yo estoy utilizando, no pude encontrar un cierre del tamaño del monedero que estaba tejiendo. Y como tampoco sabía de qué tamaño me iba a salir, compré uno de... Este tiene 15 centímetros, creo. Unos 15 centímetros tiene. Si ustedes encuentran del tamaño que van a utilizar, muchísimo mejor. Pero para los que no, pues vamos a coserlo de este tamaño. Y luego lo vamos a cortar acá y asegurar, ¿no? Bien, vamos a poner ahora el cierre. Pueden ponerlo para cualquier lado. Para el lado que ustedes sientan más cómodo, para este lado. Para abrir así. O para el otro lado de acá. Bien, para mí es más cómodo para este lado. Así que lo voy a coser para este lado. Esto de aquí, como les dije, solo le pasé el hilo rojo. Y por la parte de acá atrás le he hecho un nudo. Si ustedes quieren, al terminar le pueden poner un forro. Y esto ya no se vería. Si quieren que les enseñe a hacer forros, también me pueden dejar un comentario en la parte de abajo. Y podemos hacerlo juntos. Bien. Y vamos a empezar a coser acá. Entonces, lo que pueden hacer es silbanarlo o ayudarse con los alfileres. Como voy a hacer yo. Entonces, esto de aquí, acá está el cierre. No lo pongan tan pegado a la costura porque después se puede enganchar y va a ser más difícil. Entonces, lo vamos a poner aquí. Y aquí, esta parte bien acá al costado. Y un poco arriba. Entonces, con ayuda de un alfiler, vamos a asegurar esa parte de ahí. Pueden hilvanarlo, como les digo. Y aquí, este otro lado. Bien. Ahora, vamos a coser. Este va a ir adentro. Luego lo vamos a cortar una vez que tengamos la medida. ¿Sí? Entonces, primero vamos a coser este lado. Pueden hacerlo a máquina o a mano. Pero como es pequeño, vamos a hacerlo a mano. Por aquí atrás empezamos. El hilo es doble para que esté bien seguro. Para que esté bien seguro. ya hemos cosido esta parte ya estamos llegando aquí al borde así que lo que vamos a hacer es calcular si el cierre llega acá un poquito más ya lo corte y a la hora que lo cortemos que esté un poquito más para afuera un centímetro más ya para poder luego asegurar ahí así este creo que ya queda así hacia adentro ahora acá vamos a asegurar antes de pasar al otro lado pasamos por acá al otro lado vamos a hacer un poco más y ahora que este ya está asegurado por dentro está quedando así va a quedar así vamos a doblarlo hacia adentro y vamos a coser ahora esta otra parte así entonces esta parte de acá tiene que coincidir ya este lado no vaya a ser de que lo cosamos muy acá sí o muy allá que a la hora que querramos abrir se va a enganchar entonces tenemos que coserlo a la misma altura que este otro lado sí y lo vamos a asegurar también con él ya podemos abrir este lado ahora vamos a coser este otro lado como hemos hecho anteriormente así nos tiene que quedar así es como nos tiene que quedar entonces vamos a coser acá y a la hora que cosamos tenemos que agarrar esta parte de acá para asegurar que cuando lleguemos ahí lo vamos a hacer juntos este lado y este lado de aquí ya ambos lados para asegurar y al llegar aquí al extremo tenemos que asegurar esta parte de acá como les decía para que el cierre no se levante estas cositas de aquí entonces acá tenemos las dos uniones acá lo ven y vamos a pasar un lado al otro este otro lado también lo hacen de la misma forma en esta parte de acá como se va a utilizar hilo del mismo color no se va a notar y luego por dentro lo aseguramos si ustedes desean podemos hacer el forro enseñarles a hacer el forro y acá ya lo tenemos y si les gustó este lindo monedero no olviden de suscribirse y dejarme un like bye 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 Gracias por ver el video.